¡Vuelven a exhibir esta pancarta que hace referencia a la libertad para los hinchas que están detenidos en Río de Janeiro! ¡Pita Tejera, señoras y señores! ¡Hay fútbol! ¡Ya juegan por la Copa Uruguaya Coca-Cola, River Plate y Peñarol! En la presión García, viene marcando por este lado Silbera, el toque por derecha para Vera, se manda Agustín Vera, marcaba Guzmán, ahí está la vega, corre la vega, lo presiona Mendes, va al centro, ¡oh! ¡Oh! Acompaña a la pelota Guerre, pedían una falta, pedían un penal, esta es la que pedía River en la anterior. El toque que viene al medio, el ingreso para Minas. Veámoslo nuevamente. Lo acompaña, lo toma de la cintura, lo suelta, no hay un empujón. ¡Corre Camarda! Camarda, rebota la pelota, Barana afuera, sale rápido Camarda, aparece Mendes. Y ahora Vera, pica a la vega, arriba va, se manda a la vega, el centro, ¡oh! ¡El golpe de cabeza! ¡Ah! Entre el palo y Aguerre, se salva Peñarol. Primera llegada de Riego Real del Arsenero en 30 minutos. Busca con Darias, a Peñarol, en cara Darias. El centro a la área, no pudo Silbera, el remate, ¡eh! ¡afuera! Otra llegada más de Peñarol, por detrás de la venta Mirals. Tuvo el primero el Carbonero. Y otra vez buscando por derecha, por ahí se suelta a veces Fernández. Y entonces la pelota va para él. Mirán que acompaña lo que fue una pirada de Darias. Y llega y pisa Darias y remata y se le abre un poco. Peñarol sigue llegando. Con el cangrejo Cabrera en la tribuna, recuperándose de la lesión. Va Silbera, busca Guzmán Rodríguez por el segundo palo. ¡Oh! Queda por ahí camina el arquero. Se caerá, no le dio bien a la pelota. Se vuelve a saludar, River. Esta es la anterior. El manotazo de Irrazaba, la pelota que queda corta. Y al igual que le pasó en la jugada inmediatamente anterior, no pudo definir bien Peñarol. El ingreso con la 27, Lucas Hernández. Milán se al 20, deja su lugar a Damián Suárez, el 22. Y es Sequeira, el 26. El que deja su puesto para que ingrese. Y con la 9, Facundo Batista. Llega la orden de Tejera, a Leo Fernández. Pelota por el medio, va a llegar Suárez por este lado. Centro de Suárez, el regate está. Pegó en el palo, increíble. Se salva River. Y otra vez Darias que busca. La posición fuera de juego. El palo está temblando todavía. Ahí, tiro libre para River. El 18 del complemento. El centro desde la izquierda. Y van a ver ustedes cómo le queda. En el rebote la posibilidad de remate. Suárez la mete de nuevo. Y ahí, la tijera. Y vean la trayectoria, ¿no? Como una pelota pica, no llegaba. Errazaba el da en el vertical. Estaba invalidado por posición adelantada. Buscaba antes Batista. Y aparece Ramiro Fernández. Presionan a la vega. Recupera la pelota. La vega. Tocó por derecha para Moroso. Va River. Intenta Camarda en el área. El rebate cruzado afuera. Es saque del arco para Peñarol. Y ahora Fernández. Sale el argentino. Busca recuperar Damián García. Juan Cruz de los Santos. Aparece Guzmán por el círculo central. Va Peñarol. Fernández. Engancha hacia el medio. Toca por la derecha. Vino para Silvera. Atención al remate. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol. Lo grita Aguirre. Lo gritan todos los hinchas en la tribuna. Se lamenta Irrazábal. Le costó, pero lo encontró. A los 22 minutos del segundo tiempo. Peñarol encuentra el primero. Lo disfruta Babi en la tribuna. Gana el carbonero. Lo hizo Silvera. Peñarol uno. River cero. Lo había buscado Silvera. Y habían quedado un par de pelotas entreveradas. Silveradas. Y define. Cruzando el balón. Después que aparece la jugada. Primero de Fernández. Dominando la pelota. Y un segundo toque al medio. Que seguramente es el que se está chequeando. Y el pase para que Silvera define ante la salida. Desesperada de Irrazábal. Que ve que cuando reciba. Tiene tiempo. Cuando reciba. Tiene espacio. Y cuando reciba. Puede terminar en gol. Termina en gol. Es muy buena definición. Peñarol lo buscaba. Buena jugada colectiva. Y acá está la reiteración. Con relación al VAR. Te adelantó Fernández. Pero tener área. Vino para Hernández. Lo marcaron. Lo presionaron. Busca recuperar la pelota. A la mitad de la cancha. García que está en una pierna. Hay un toque. Abajo. En el momento que giraba. Que era lo que le quedaba reclamando a Hernández. Creo que exagera demasiado en la caída. Medina. Fernández. Devuelve para Medina. Pica Baez. Corre la chinita Baez. Ya se ubica en el corazón del área. Batista ya la espera Fernández. Toque por la izquierda para Hernández. Va Lucas. Buscó Batista. Por arriba del travesaño. Otra llegada más de Peñarol. Será la última o la penúltima de Peñarol en esta noche de domingo aquí en el Sanoldi. Pita Tejera. Señoras y señores. Final del fútbol. Con gol de Maxi Silbera. Peñarol vuelve a ganar en el torneo clausura. El equipo de Aguirre llega a la punta nuevamente compartida con Nacional. Mantiene los cinco de diferencia en la tabla anual. Peñarol. 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 Peñarol uno. River cero. Con gol de Silbera. Y con el cuestionamiento al equipo arbitral en la salida por parte de los jugadores garceneros. Pausa. Gracias por ver el video